Coqui, ¿probaste la salsa, Sarco? Están bárbaras y todas entran en la promo. ¿Qué salsa te gusta a vos, Coqui? No, papu. Lo mío es más el rock. Llevame, barba. Sácame de acá. Con la promo 70 años de Arcor te podés ganar un año de alimentos todas las semanas. Enterate más en la web.